que tal amigos de sistema suma les traemos el primer vídeo de este 2015 el cual es en referencia al iphone 6 el cual las estadísticas han mencionado que es el equipo que mayores activaciones ha recibido durante esta pasada navidad de 2014 y hasta la fecha se sigue activando y activando más y más de estos dispositivos bien después de una semana y algo de uso les traemos nuestras impresiones de este dispositivo bien primero que nada vamos a ver su parte exterior físicamente es un ese es el iphone 6 el normal el de 4.7 pulgadas con una resolución de 1334 x 750 píxeles y una densidad de 326 puntos por pulgadas el digamos que la misma que habían visto en generaciones anteriores como el iphone 5 y 4s bien y eso en cuanto a la pantalla realmente es un equipo pues bastante digamos grande para el tamaño de pantalla quien tiene dado que en la parte inferior deja un espacio suficiente para el touch id si en la parte superior encontramos lo que es este el ocular la cámara frontal que es de 1.2 megapíxeles y que tiene la capacidad de grabar vídeo a 720p y en esta parte de aquí se encuentran los sensores de proximidad bien ahora en cuanto al costado en este costado encontramos lo que es el botón de bloqueo y apagado el acceso a la tarjeta sin en este otro lado tenemos el botón de silencio clásico en todos los iphone y recordemos que en el caso del iphone solamente sirve para silenciar en el caso del ipad puede servir para silenciar y para rotar bien aquí tenemos los botones de volumen lo cual es dado el diseño que es más delgado que las generaciones anteriores se ha optado porque sean botones alargados al de la misma manera como lo es en los ipad bien en la parte inferior encontramos lo que es el conector de audio 3.5 un micrófono el conector este de dato y carga y el altavoz el cual realmente es estéreo tiene sonido estéreo y bastante bastante potente en la parte superior no encontramos nada como pueden ver en las generaciones anteriores el botón de bloqueo venía en la parte de aquí sin embargo dado que es un teléfono pues ya más más grande pues realmente sería imposible acceder a él a una sola mano y se ha optado porque esté en el costado bien en la parte trasera tenemos un diseño bastante elegante en este caso es el color space gray gris espacial tenemos lo que es la cámara trasera la cual es de 8 megapíxeles y como podemos ver se alcanza a ver en el bien a toma esta sobresale un poco y como pueden ver sobresale del cuerpo del terminal sí dado que bueno obviamente si queremos una buena calidad de un reducido tamaño pues se pueden complicar las cosas pero no es de preocuparse de que ésta se raye ya que viene protegida por un cristal de zafiro el cual es realmente es bastante resistente a los rayones como es en el caso de los relojes que se usan actualmente tenemos otro micrófono y el flash de doble tono en cuanto al vídeo tiene la capacidad de grabar vídeo a full hd y podemos alternar entre 30 y 60 fotogramas por segundo a 60 realmente tenemos un vídeo bastante fluido bastante más este acercado lo que es una cámara de vídeo convencional así también graba vídeo a cámara lenta de 120 y 240 fotogramas por segundo bien como pueden ver su diseño después es bastante limpio bastante elegante lo que sí nos gustó a muchos fue esto de estas bandas como de goma que pues al parecer ayudan a lo que es la antena para tener una buena recepción pero de ahí en fuera realmente es un equipo bastante bastante elegante los bordes están unidos prácticamente al metal borde de cristal se une con el de metal sin ningún problema estos bordes curvos si el cual ayuda mucho al momento de interactuar con las aplicaciones sobre tanto en el swipe cuando hacemos swipe bien este algo que también igual quiero hacer mención de que este dispositivo es que por ejemplo dado que es una pantalla de mayor tamaño trae dos modos este dos y dos modos se puede decir al momento de configurar aquí grabamos este capturamos la hicimos una captura de pantalla si este nos dio a elegir cuál es cuál de estos dos enfoques queríamos para nuestra pantalla el enfoque el modo enfocado o el modo estándar el modo enfocado nos hace ver todo más grande tanto las tres textos e iconos más grande ideal para lo que bueno ya tenemos la vista bastante cansada y este queremos un descanso para ella o el modo estándar el cual hace lucir todo del tamaño que normalmente lucía en las generaciones anteriores de iphone en este caso lo hemos configurado con el modo enfocado si que para el uso personal es mucho más cómodo y con los más grandes textos más grandes si como pueden ver el texto los textos son más mucho más grandes y más cómodos y igualmente para al momento de desbloquear si estos botones también son más grandes en cambio en el modo no estándar sería un poco más chicos y para personas con manos pequeñas si puede resultar molesto tener que teclear por ejemplo la contraseña a una sola mano más cuando por ejemplo le ponemos una carcasa o para para que se proteja el equipo obviamente se hace más ancho si y para esto realmente me gusta mucho el uso del touch id el cual como podemos ver sólo tuve que poner el dedo e inmediatamente se desbloqueó no cuesta trabajo no lleva tiempo no tengo que deslizar el dedo así ni colocarlo en una sola posición específica simplemente componer el dedo sobre él si estamos desbloqueando nuestro equipo así también podemos este asignar contraseñas a nuestras aplicaciones por ejemplo el caso de evernote de documents one passport one password que vienen con la protección de touch id realmente es una herramienta que viene a ayudar muchísimo a la cuestión de la seguridad en aplicaciones la seguridad en cuanto al teléfono y realmente la comodidad de manejarlo por ejemplo eso de desbloquearlo a una sola mano está para mí fantástico si no tengo que agarrar el teléfono ni con las dos manos ni de una manera específica simplemente como los sujeto cotidianamente y colocó el dedo sobre él sin más ni más realmente es una de las funciones que no personal me agradezco mucho bien es un teléfono bastante sólido y después de una semana y algo de uso no se ha doblado claro obviamente no tengo la costumbre de sentarme sobre mis teléfonos ni suave ni ponerlos en el bolsillo trasero sobre todo cuando uno anda uno con jim si cualquier teléfono se puede doblar se puede quebrar ya lo hemos visto con el motorola racer el que usaba este una carcasa de kebla y un cristal bastante resistente lo hemos visto como sea como su pantalla se partiendo con sólo llevarlo en un en el pantalón ajustado si realmente eso de que se dobla lo sentimos nosotros no estamos de acuerdo en ello si en la en el tamaño más grande en el iphone 6 plus evidentemente pues debe haber un punto de deflexión pero bueno si no lo sentamos sobre él no pasa absolutamente nada en sí es un teléfono bastante sólido lo podemos si como pueden ver no hay ningún tipo de problema igual en la pantalla se aprovecha en cuanto al centro de notificaciones y a los widgets esto es realmente bastante bastante interesante y lo cual me ha gustado bastante ya que a pesar de que el iphone 5 5s tenía una pantalla de 4 pulgadas aún así eran un tanto más angostos y obviamente más cortos y los widgets realmente costaban tanto verlos en cambio aquí por ejemplo en widgets que ocupan un buen tamaño como es el caso de este que tenemos aquí y de box sí que nos permite ver documentos recientes y hacer este ciertas operaciones realmente se agradece muchísimo tener una pantalla de 4 de 4.7 pulgadas bien este a grosso modo es nuestra revisión bien como podemos ver aquí tenemos lo que es la cámara sí realmente toma unas fotos fantásticas sí con muy buen enfoque sí no sé si ahora la cámara se alcanza a apreciar en el vídeo como tenemos ese enfoque sobre el objeto y lo demás se difumina eso es algo que bastante bastante ayuda tanto el hardware como el hardware como el software porque cabe mencionar que este enfoque es mucho más rápido con ios 8 igual se había visto antes en un iphone 4s si en cuanto al vídeo aquí tenemos que por ejemplo aquí se menciona vídeo a 60 cuadros por segundo esto se puede activar y desactivar en configuraciones de la cámara si como pueden ver movemos y realmente es bastante fluido si el movimiento de la cámara si tenemos lo que es el vídeo a cámara lenta a 200 cuadros por segundo algo que sí se ha observado que por ejemplo en el caso de vídeos a cámara lenta tienen que haber muy buena iluminación dado que no sé por qué alguna hay algo extraño que sucede que como que se oscurecen un poco las tomas por ejemplo no sé si se alcanza a ver en el en el vídeo pasamos a normal y es hay un ligero oscurecimiento sí pero bueno no es tan tan tanto que tan tan dramático no igual aquí tenemos lo que es la acción de cámara rápida si la acción de cámara lenta realmente está fantástica la podemos explotar para ciertos este para ciertas tomas por ejemplo cuando están nuestros hijos jugando y queremos ciertos este ciertas tomas este manejarlas a cámara lenta bien prácticamente es de las cosas más este que podemos decir de este equipo igualmente tiene un sonido bastante bastante respetable como pueden ver se escucha bastante bastante potente hola amigos de Sistema Suma les traemos la versión de la marca Lenovo y con música obviamente se escucha mucho mejor sobre todo con música de buena calidad si realmente es un equipo que realmente se recomienda no vas a tener problemas de bloqueo nada su rendimiento es realmente increíble todas las aplicaciones salen a golpe inclusive lo hemos notado también con el navegador los vídeos los carga bien este puedes tener varias pestañas abiertas y no hay ese ese rendimiento disminuido que se veía en otros teléfonos dado que su memoria ram sigue siendo de un giga a pesar de eso realmente funciona jala perfecto realmente no le ponemos este queja bueno ah si tengo una queja si yo me voy a quejar del iphone que pasa con este teléfono por ejemplo en las generaciones anteriores 4, 4S, 5 y 5S si recibíamos una llamada y teníamos el modo de vibración activado si el teléfono estaba sobre una base convencional o sobre la mesa el teléfono no caminaba si sobre todo cuando tengo una base tradicional en que el teléfono queda inclinado y el teléfono podía vibrar y vibrar y el teléfono no caminaba para nada si por más que realmente la vibración era bastante potente en cambio en caso del iphone 6 si sobre todo cuando lo ponemos en ciertas bases claro en bases que no van conectados ahora si que a su conector sino en bases normales que lo pongamos en alguna basecita el teléfono tiende a caminar si es algo que realmente al menos a mi en lo personal si no me gustó porque tengo la costumbre de ponerlo en bases cerca de las orillas de mi escritorio sobre todo cuando tengo un escritorio tan amplio y ahí si corre el peligro de que vaya a parar al suelo es la única queja que tengo de este dispositivo de iphone bien sin más esta es nuestra reseña les invitamos a que dejen sus opiniones sus comentarios que quieren ver para este 2015 síganos en nuestras redes sociales en facebook, en twitter como arroba sistema suma y en nuestro blog por favor visiten ahí tenemos nuevos posts que vamos a hablar ahora de productividad y haremos uso de aplicaciones para distintos teléfonos tanto para iphone como para android bien hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!